Hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal vamos a hacer una ruta por el American Track Simulator y para este vídeo les voy a compartir un mod que me gusta muchísimo se trata de este poderoso K100 totalmente gratis de René Nath amigos, actualizado a la 1.43, es la versión Legacy realmente me gusta el mod, tiene algunos detalles que vamos a ver más adelante por favor amigos pónganse cómodos porque arrancamos bien amigos vámonos porque aquí espantan pero antes veamos qué ruta vamos a hacer salimos de Winemuka y vamos con destino a Reno es una ruta de 167 kilómetros, una hora con 54 minutitos tiempo del juego vámonos amigos al interior del troque, hoy nos acompaña el solo vino sí que no pudo venir ni a pelos porque tiene frío amigos ahorita con la nieve no le gusta salir, sin embargo amigos vamos a hacer la rutita solos con el solo vino vamos arrancando y nos vamos amigos, vamos a llevar esta vista vamos a transportar una grúa vamos a ver cómo nos va amigos vamos saliendo despacio amigos, despacito, no hay prisa excelente y aquí amigos vamos a doblar a nuestra derecha vamos colocando direccionales así que no viene nadie amigos atrás de nosotros pero bueno, estamos acostumbrados a hacer una buena simulación dentro de lo que cabe amigos porque hay veces que sucede cada accidente amigos cada cosa que está fuera de nuestro alcance pero bueno, entre lo que cabe amigos hacer una buena simulación bien amigos, vamos, vamos miren, uno de los detalles que tiene este troque son sus laterales como pueden ver amigos, se ve un poco blantuzco así que no está bien actualizado otro detalle amigos es que vean, si vamos por fuera el color se ve bien se ve llamativo amigos, se ve muy colorido sin embargo si vamos al interior se ve un poco opaco amigos pero bueno, puede ser el entintado de los cristales y otra cosa amigos es que al colocar la torreta amigos ahorita se ve bien pero de noche si que se ve medio feo amigos vamos a ver si nos agarra la noche pero no creo son las 10.50 AM no creo amigos que nos agarre la noche realmente no lo creo pero bueno vamos a apagarla vamos amigos metiéndole campaña vamos metiéndole pie a esto claro vamos con precaución hay nieve amigos la carretera está resbaladiza pero pues bueno amigos vamos metiéndole un poco porque si no se nos va a hacer algo tarde estoy utilizando amigos como ya es costumbre el pack de motores de canal de camioneros virtuales motor Cummings N14 735 caballos de vapor traemos potencia amigos puede amigos el troque puede amigos es una bestia vean nada más este poderosísimo K100 como les comento los detalles amigos son los que les acabo de decir sin embargo la verdad a mi el mod me gusta y pues bueno para mi amigos no afecta la jugabilidad pero ya deciden ustedes si lo descargan o no amigos ya sería su decisión vamos a subir los cristales porque la verdad amigos el ruido del motor así que se mete y además amigos hace frío entonces pues bueno aquí vamos calienticos amigos en la cabina y vamos a subir los cristales y vamos a subir los cristales y vamos a subir los cristales todos están en casita bebiendo su chocolatito caliente y el traiglero virtual amigos trabajando aquí en navidad bueno todavía no es navidad ya falta poco pero bueno seguimos trabajando amigos aquí aunque esté nevando con mucho cuidado amigos si porque pues como les comento la carretera está muy resbaladiza amigos como bueno y y vamos bajando la velocidad amigos vamos de bajada y bueno no me quiero quedar sin frenos así que vamos colocando freno de motor amigos despacito nada más un pequeño llegue un poco más un poco más Gracias por ver el video. Ya tenía amigos algo de rato que no les traía una rutita, así que como salió la versión 1.43 tanto del American Track Simulator y del Euro, pues bueno, les traje tutoriales y todo. De hecho amigos, quiero traerles también SnowRunner, Bus Simulator 21, continuar con estos juegos. Y claro amigos, claro está también traerles más mods, ¿verdad? Y más rutitas. No viene absolutamente nadie, bueno, sí amigos, les engañé, vamos a esperar a que pasen. ¡Vámonos! Tomamos la salida amigos. Espera, espera, perfecto. Ahí vamos, ahí vamos, excelente amigos. No quería entrarla, según amigos, creí que se me iba a parar el troque, iba a batallar ahorita que iba de subida, pero no. Afortunadamente todo está bajo control amigos, lo único que no controlamos son los FPS que a veces caen. Ya saben que este juego amigos, pues bueno, realmente me gusta, pero sí que tiene muchos problemas de rendimiento. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me está rebasando medio mundo amigos, pero no importa, nosotros vamos despacio, traemos carga amigos, venimos cargados. Y lo mejor es disfrutar de la ruta, hacer una buena ruta amigos, y llegar sanos y salvos, porque no se espera Doña Pelos. Entonces, pues bueno, le vamos a llevar amigos, vean estas golosinas, va para Doña Pelos. Aunque no nos acompañó, pero bueno amigos, si no le llevamos nada, luego se enoja, entonces, pues bueno, hay que concentrarla también. El solo vino amigos, viene contento, viene callado, porque allá lleva su pizza, si la ven. Allá la lleva el condenado amigos, no me quiso invitar ninguna rebanada, ni una sola tan siquiera. Pero bien, ni modo amigos, es el precio que tengo que pagar, si es que quiero su compañía. Vamos a pasar por una estación de combustible. Nosotros vamos bien, no hay necesidad de desviarnos, seguimos derecho. Un autobús amigos, un autobús averiado. Por aquí pasamos, pasamos, excelente. No pasa nada amigos, no pasa nada. Vean, si vemos el paisaje desde adentro amigos, se ve como que un poco distorsionado. No sé, las montañas se ve medio raras, pero si lo vemos por fuera, se ve bien. ¿Será el juego? ¿Será el mod? ¿Qué será amigos? Yo creo que es el troque, ¿no? ¿Será el mod de nieve? No creo amigos, porque por fuera se ve bien. Vean, todo perfectamente. Pero por dentro se ve, se ve raro amigos, se ve algo así, no sé. Tanto en las montañas, a lo lejos. Desgraciadamente, estoy tan acostumbrado amigos, miren, y el cliente aguarda la entrega. Es que bueno amigos, vamos despacio, vamos despacio. Lo siento, que se espere el cliente. Si se me pone loco, ahorita le tiramos al sorobino, que se baje a darle unas mordidas. Porque venimos lento amigos. Está la carretera llena de nieve y... Quiere que vengamos corriendo, pues no. Vamos a llevar esta vista, porque aquí si se ve bien. Cuidado amigos, porque aquí ya multaron a alguien. Ya pegaron la mordida por acá. Pobrecillo, pero lo bueno que no fui yo amigos. Que bueno que no fui yo. Y ya mordieron, y creo que ya no van a morder por acá los policías. Estamos las intermitentes, y vamos a ver amigos, si ya se ve bien. Se sigue viendo, así amigos, poco distorsionado al fondo, pero bueno, ni modo. Vamos bajando la velocidad. No viene nadie amigos. Bueno, el sorobino me tapa. Continuamos derecho amigos. Creo que si, no. No amigos, vamos a salir, vamos a tomar esta salida. Así es amigos. Tomamos esta salida. Y también la que sigue. Perfecto. Vamos renando amigos. Nos toca semáforo, entonces, pues bueno. Vamos nada más con el puro impulso. Vamos bajando. ¿Será que pasa amigos? No creo, realmente no creo. Vamos a intentarlo. Nada amigos. Igual y la pensé mucho, la verdad. La pensé demasiado. Igual y si me hubiese dado tiempo. Bien, creo que hasta ahí está bueno amigos. Vamos a esperar. Vámonos. Verde, 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 por favor cambia. Verde, ni modo, esperamos amigos. Vámonos. Vamos a cambiarnos de carril amigos. Porque tenemos que entrar a la empresa. Aquí amigos. Es ahora o nunca. Vámonos. 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 colocamos direccionales nuevamente amigos aquí vemos ya la entrada de la compañía donde vamos a hacer la entrega de esta grúa y bueno vamos entrando porque el cliente ya guarda su grúa amigos así que no aguanta nada el cliente ahí está primera oye amigos vamos a tener problemas vamos de reversa vamos de reversa por estar presionado amigos que el cliente que el cliente que guarda su su grúa y esto pues bueno ya se nos conclujo esto y chiculiente amigos excelente pasamos vamos a centrarlo bien amigos para no batallar poquito más poquito más y perfecto amigos quedamos bien necesitamos la entrega vamos a esperar un momento vamos a esperar un momento y excelente trabajo amigos pensé que me iban a poner retardo afortunadamente llegamos entre los límites que acepta el cliente muy bien hasta música hasta música me puso amigos no me gustaba esa música pero bueno ni modo continuar vamos inicio y bueno amigos hasta aquí vamos a dejar este vídeo recuerden si les gustó el mod a pesar de sus detalles en la descripción van a encontrar el link a mi página donde lo van a poder descargar sin más yo me despido les mando un saludo un fuerte abrazo a la instancia muchísimas gracias a todos en especial a mis colaboradores de canal muchísimas gracias nos vemos como siempre en un próximo vídeo adiós